Mira, Cuba, el peso valía igual que el dólar, no porque nadie lo impusiera como ellos lo quieren imponer, es porque simplemente flotaba el valor del peso cubano en mercado financiero con respecto a las demás monedas. ¿Y quién garantizaba que ese valor estuviera allí? Los cumplimientos de los pagos, los cumplimientos en los programas de exportación e importación, a pesar de que había una dictadura, porque además no podemos hablar de solamente la dictadura batista, estaba Carlos Prío, estaba Grau, estaban los demás presidentes. Pero Carlos Prío, Carlos Prío, y con Grau no había deudas eternas. Entonces, ¿cómo va a pensar que el cubano aceptó un cambio de moneda de a la noche a la mañana? ¿Por qué digo esto? Porque ahora el cubano depende de la familia. El cubano no tenía que depender de nadie. El que ganaba un peso, un peso que era equivalente a un dólar, no podía comer carne de primera, ni un corte de carne de churrasco, no podía comer eso. Tenía entonces que ir a comer picadillo de tercera, que tenía pellejo, comprar ternilla, que en aquella época no valía, compraba arroz partido, qué sé yo, harina de maíz. Pero su dinero valía y lo podía comprar. No tenía que esperar que nadie le mandara dinero. Nadie le tenía que mandar dinero. Porque las remesas que mandan los mexicanos a su país, o lo mandan los peruanos, quien mande, lo mandan porque desea a su familia, pero no porque el peso mexicano no valga en México. El peso mexicano vale en cualquier lugar del mundo, y tú no puedes cambiar a la tasa de cambio. Ahora, que tú quieras ayudar a un sector de la población, porque tú quieres que tu familia esté mejor, pero es a tu familia. O es para ti en un futuro, porque yo me quiero retirar, llevarme ese dinero para México, si soy mexicano, y quiero poner una tienda, o quiero poner un negocio, o quiero comprar dos carros y hacer taxi. ¡Gracias! ¡Gracias!